¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto junto a Marquito ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Soy Marquito! ¡Y junto a Lesito! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Y junto somos los cuates! Bueno, eso, yo, bueno, mi mami... Bueno, algo así, algo así Pero bueno, escúcheme, chicos Vamos a presentar un nuevo juego en donde van a haber dos castillos y van a haber dos equipos, como somos tres un equipo de dos, ¿ok? Pero no importa, no importa, no importa Se va a poder ¡No importa! Igual este juego lo creo a mi papá No, a tu papá no lo creo nada, cállate tú Vamos a hacer esto, miren Les voy a enseñar El equipo de allá va a ser el castillo de Minecraft Y el equipo de la derecha va a ser el castillo de Raptor Así que vamos a ver a qué le va a tocar cada equipo Ahora, les voy a explicar rápidamente de lo que esto se trata Aquí vamos a escoger los equipos, ¿no? Y aquí vamos a tener una armadura, bueno, aquí Todas las piezas de las armaduras están aquí Vamos a escoger a la suerte lo que nos toca Al igual que la espada que está por aquí Luego de eso vamos a ir a nuestro lugar que nos haya tocado Y aquí va a empezar la acción Nos vamos a enfrentar contra el otro El otro castillo Y adentro de cada castillo Antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Este castillo aquí abajito Como pueden ver Ahí lo que vendría a ser Un... 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 Este obsidiana Y adentro de la obsidiana Pues está nuestro... Digamos que donde vamos a poner la bandera aquí Y vamos a dominar al otro equipo Y vamos a ganar Si no lo entendieron Pues ahorita van a ver Así que... Se entendió Se entendió Bueno, si se entendió Vamos a empezar el juego Vamos a empezar el juego Vamos a ponernos esto así Y vamos a escoger los equipos Está mejor que la ruleta de besos Exactamente A ver Aquí es como... Yo juego primero Yo juego primero Yo soy Mike Le toco Mike Le toco Mike A ver ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Pásale Vas, vas, vas Tú, vas, tú A ver Como que está un poco la guiado el servidor Sí, por dos Le toco Raptor A ver tú A ver tú Tú, tú Tú, tú Este Bueno, bueno Marquito Dale, Marquito Yo defino todo Yo defino todo A ver Vamos a traer Tú, 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 tú Dale, Marquito Eres conmigo Conmigo, Marquito Eso, eso Eso se vale Sí, se vale No vamos Y tiene que enfrentar contra él No importa, no importa Miren Hagamos esto Vienen aquí Ahora tenemos que escoger las armaduras Yo voy primero Oye, está un poco la... ¡Pantalón de diamante! Ahora ustedes Voy yo, voy yo, voy yo Pantalón de... Tengo oro No, 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 no No es muy bueno ¿Y tú? ¡De iron! Sí Tú tienes un pantalón muy feo Pero no importa Eres mi equipo Yo te voy a defender ¿Qué es esto? No me pasó nada ¿Qué pasó? ¿Cómo que nada? Te salió cuero Sí, te salió cuero Ah, ya me lo puse Ni me di cuenta Que me lo puse Ok Va, aquí 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 Ah, cote de maya Tú, 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 tú Dale, dale Mira, amorita Viene diamante Viene diamante Viene diamante ¡Viene diamante! ¡Viene diamante! ¡Ay, oro! En serio En serio Te vas a vestir de oro completo Increíble A ver, a mí Me tocó ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sí! A ver, tú ¡Sí! A ver, tú Ahora tú Al decito Al decito Vas A ver, a ver, a ver Dale ¡Dale! ¡Me rompieron! Ahora tú Ahora tú Ahora tú Marquito Dale, dale Dale, a ver Aquí no me toca nada bueno Ok Eres un despedillo de Tim La verdad Muy tonto No se parece ¡Eh! Espérate Esto no era para mí Esto ya lo había escogido Vamos a dejar esto Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí A ver, ¿qué me tocó? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Cosa buena y cosa mala! ¡A ver, a ver! ¡Vas, vay, vay, vay! ¡Vas! ¡Pero mis fotos! Las fotos de oro Bueno ¿Ustedes ¿Se han dado cuenta Que están vestidos iguales? Mismas cosas Mira No A ver Dos de oro Uno de iron Y uno de maña Increíble Los dos más ¡Ay, es verdad! Bueno, ahora la espada Sí, ya sé Ahora la espada La espada La espada ¡Ay, de oro! ¡Ay, no! Y ahora A ver, a ver, a ver ¡Ay, de oro, a ver! ¡Ay, de oro, a ver! A ver, tú, a ver, tú Tú, tú, Marquito Dale, Marquito ¡No! ¡Morita! En serio Tú eres un desperdicio de equipo Muy mal equipo Muy mal equipo Pero no importa Ok, cada uno vaya a su equipo Y vamos Vamos aquí con Minecraft Ven, ven, Marquito Corre, corre Y el decíto Vamos, vamos Ok, vamos a empezar Vamos a agarrar nuestras cosas Y vamos a empezar Este duelo, ok Pero un corte comercial Y volvemos Bueno, bueno, chicos Ya volvimos Y ahora sí estamos equipados Ya pusimos Miren, esto es lo que tenemos Para romper Los bloques del otro equipo Tenemos la espada Que nos había tocado El pico Bueno, el arco Las manzanas Y aquí pusimos Lo que nos tocó El pico Porque si morimos Perdemos las cosas Y entonces tenemos que volver a agarrar Aquí, este es el mío Oye, ¿le puedo agarrar tus cosas? No, 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 no Porque tú sueltas Tú sueltas No me importa No me importa Pero, ok Compartamos rato No, no se puede No se puede compartir Ok ¡Ah, no me peguen! ¡Eh, casi me tiran! ¡Ah, deja de pegarme! ¡Deja de pejor! ¡Eh, Jotito! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Alecita, pero espérate que Alecita No va a ganar No va a ganar ¡Ay, defiéndeme! ¡Ay, defiéndeme! No te va a dejar ¡Ay! ¡Ey, Alecita! ¿Estás preparado para la aventura Más aventurezca del mundo mundial? ¡Sí! ¡Es una aventura! Ok Listo A la cuenta de tres empezamos Uno Dos Y tres ¡Vamos! ¡Va a correr! Toma por arriba Toma por arriba, marquito Toma por arriba Toma por arriba Toma por arriba Pero ¿dónde está? Pero si yo lo veo Yo tampoco lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, está acabando de la presión! ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo desaparece otra vez? ¿Pero cómo? ¡No! ¿Cómo me caí? Ya me caí No importa, no importa Tengo mis cosas aquí Pero yo no lo veo, Aldecito No se vale ¡Dale! Pero yo también Tú no lo ves No lo llegas a ver No ¿Por qué no lo veo? Pero que está hecho trampa ¡No lo veo! ¡No lo veo! Aldecito, estás haciendo trampa ¿Por qué haces trampa, Aldecito? No, no Yo no Claro que no ¡Ay, Aldecito! Oye, yo tampoco lo veo ¿Dónde estás, Aldecito? ¿Aldecito? ¡Me caí! Oye, ¿dónde está? ¿Tú lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ése muere! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¡Le di! ¡Otra vez no lo veo! ¡No lo veo! ¡Eso, Marquito, eso, Marquito! ¡Que le duela! ¡Que le duela! ¡Que le duela! ¡Que sufra! ¡Vamos! ¡Eso, que no pase! ¡Que no pase! ¡No, no, no, no! ¡Toma! Ok, Marquito, tenemos que avanzar ¡Tenemos que avanzar! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Ay! ¿Por qué soy tan buena en el parco? ¡Yo te defiendo por atrás! Ok, defiéndeme ¡No puede, no puede! ¡No puede! ¡Me estoy defiendo ahorita! ¡Cómo puede ser! Marquito, hazme tepe, me caí en el agua Marquito, me salvé ¡Sí, Marquito! ¡Ay, me caí en el agua! ¡Ay, increíble! ¡Ay, qué le doy! Ok, hay que empujarlo de nuevo Hay que empujarlo de nuevo ¡Vale, vale, vale! ¡Está viniendo! ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar! ¡Cuidado, Marquito! ¡Cuidado, Marquito! ¡Yo te defiendo! ¡Yo te defiendo! ¡Ok! ¡Avanza, Marquito! ¡Avanza, Marquito! ¡Avanza, avanza! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo contigo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso, Marquito! ¡Pasa, pasa ya, Marquito! ¡Va, va, va! ¡No, no, no! ¡Eso, Marquito! ¡Va, Marquito! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Tú puedes! ¡Yo estoy yendo! ¡Voy a picarle! ¡Voy a picarle! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Yo voy por ti! ¡Yo voy por ti! ¡Eso, pícale, pícale, Marquito! ¡Yo te defiendo de arriba! ¡Yo te defiendo de arriba! ¡Ay, mira, Marquito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que no vaya! ¡Que no vaya! ¡No! ¡Lo teníamos, Marquito! ¡No, no, no, no! ¡Tengo, tengo! ¡No, no, no! ¡Me robó! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Ay, casi, casi! ¡No, esa! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No, se cayó! ¡Marquito! ¡No, Marquito, me caí! ¿Eh? Marquito, me caí con la lana. Marquito, me caí con la lana. Marquito, me caí con la lana. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No, Marquito! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡Marquito, me caí con la lana! ¡Marquito, me caí con la lana! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo, yo, todo, ya! ¡Ok, tenemos! ¡Escúchame! ¡Tengo la lana! ¡Tengo la lana! ¡Mira, tengo la lana! ¡Tú vas a... ¡Tú tienes que subir! ¡Hacamos una cama! No, yo no quiero hacer una cama. Tenemos que hacer la bandera. Ya lo vamos a ganar. Escúchame, tenemos que volver ahí sin caernos. ¡Tenemos que tener mucho cuidado! Te doy esto de aquí Ok, tengo que volver yo Chicos, preparados para hacer el parkour Uf, 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 super arriesgado Voy a volver a hacer el parkour Voy a hacer un parkour Aldecito, aldecito Y no podemos vernos Aldecito ¿Dónde estás? Marquito, marquito, mira la que tenemos aquí Mira la lana Y la lana la ponemos aquí Y hemos Dominado La zona ¿Cómo que no? Ya ganamos Bueno chicos, en la primera ganamos nosotros Vamos a ver si en la segunda puede empatarnos Aldecito o estaremos ya ganando Esta partida, esta primera partida De Castillo vs Castillo Así que ya tenemos nuestras cosas Agarramos nuestras cosas Y vamos a derrotarte Vamos a derrotarte Claro que sí No, 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 no Claro que no Vamos a ganar Somos los mejores moritas Exactamente Claro que no Ustedes siguen a los comentarios ¿A quién prefieren? ¿A Aldecito o a Morita y Marquito? A ver, vamos a ver Vamos a pasar Aldecito, claro que sí No, Aldecito nada No, Aldecito ¡A Aldecito! ¡A ala! ¡A ala! ¡A ala! ¡Toma! ¡Venga, retira, 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 retira ¡Venga, Martito! ¡Venga, retira, retira! ¡No, Martito! ¡No, Martito, no te caigas! ¡Tú no te caigas, Martito! ¡No me digas que te caíste, Martito! ¡Martito, Martito, tienes que venir! ¡Me voy a morir! Ok, Marquito Puedo ir, Marquito, vente rápido Vente rápido, Marquito Ya voy, ya voy, ya voy Marquito, tienes que correr rápido Marquito, tienes que correr rápido Me voy a caer en el parkour Me voy a caer en el parkour No, 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 no Lo tengo, Marquito Lo tengo, Marquito, lo tengo Marquito, esto fue más rápido de lo normal Marquito, Marquito, me caí en el agua Marquito, métete Marquito No, pero no me hagas TP aquí Tenías que hacerme Marquito, esto es mucha trampa Marquito, esto es mucha trampa Marquito, ¿qué hacemos? ¿Pero qué estás haciendo aquí todo? ¿Qué estás haciendo aquí todo? Toma, toma, toma Mátalo, mátalo, mátalo Ya le ganamos, ya le ganamos Toma Y bueno, otra vez Te ganamos No se va Al desito Sí, se va Oye, morita Morita lo cumple Siempre crees en agua, ¿no? Oye, sí, es cierto Sí, qué curioso Qué curioso Hay que poner piso ahí abajo, ¿no? Para que no nos caigamos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tramposo Tramposo Toma, vas a morir Vas a morir Ya muere, muere, muere Pero ganamos Ya te ganamos Ya te ganamos Ya te ganamos Te ganamos Y bueno, chicos Si les gustó No se olviden de dejar su like Suscribirse En la descripción Están canales De, bueno Los canales de los papas Los papitos De ellos dos Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye